Amigos, qué alegría que nos volvamos a encontrar de nuevo en el amor de Dios que es el que nos convoca. En esta oportunidad con un congreso muy bello. Tus heridas nos han sanado. ¿Cuándo? El 27 de marzo a partir de las 3 de la tarde. ¿Cómo vamos a participar? Nuevamente nos metemos a nuestra página www.elbuendios.com Qué alegría que nos sintamos restaurados por el amor de Dios. No falle, encontrémonos en el amor de nuestro Padre.